Charles Leclerc aseguró que no le da demasiado gusto haber vencido a Sergio Checo Pérez en la lucha por el segundo lugar del campeonato de pilotos de 2022. La batalla final entre ambos se dio en el gran premio de Abu Dhabi, pero no le da demasiado gusto, hasta que lo compara con los resultados de otras campañas. Para ser honesto, no obtengo mucha satisfacción de eso. Cuando miro hacia atrás en la temporada, creo que ha sido una buena temporada, especialmente cuando miras 2020 y 2021. Fueron dos años difíciles para el equipo. No era un hecho que daríamos un gran paso adelante y terminaría segundo en el campeonato. Estoy feliz por eso, expresó en la gala de premios de la CIA. Leclerc tuvo un 2022 difícil. El piloto de Monte Carlo parecía ser el mayor desafío para Max Verstappen con su Ferrari ultra rápido desde el primer día, pero finalmente cayó en la clasificación por sus propios errores y errores en boxes del equipo. Charles tiene un sabor amargo al pensar en el año que está por terminar, sobre todo a la hora de analizar su segunda mitad. Si miras más de cerca la temporada, tuviste la mitad de la temporada que fue muy frustrante. Luego no lo logramos el domingo. Eso es lo que fue tan frustrante. Así que tengo sentimientos encontrados sobre la temporada. Ser segundo está bastante bien. Espero que sea un paso adelante. Ojalá el año que viene podamos dar el siguiente paso, concluyó.